Ocurridas las últimas horas, carabineros allanó ocho bodegas de la tienda La Polar, esto después de denuncias que hace una marca de ropa deportiva por venta de ropa falsificada al interior de ese resino. Sí, bien llamativo. A Claudio Casanova nos entrega más detalles de lo que está ocurriendo. Claudio, adelante, buenas tardes. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son ocho de las tiendas que están siendo allanadas simultáneamente las bodegas de la tienda La Polar entre las 12 del día y las 2 de la tarde por un trabajo que está llevando a cabo la sección de investigación de carabineros luego de recibir una denuncia de que se estaba vendiendo ropa falsificada por parte de una marca deportiva estadounidense que tenía presencia en Chile pero que no tenía ningún contrato. Al menos así se conoció vigente con esta tienda para poder vender una ropa que supuestamente era original. Sin embargo, por lo que se pudo ver y por lo que se pudo incautar, más de 600 prendas, entre ellas ropa deportiva, como yo les decía, buzos, polerones, poleras de una tienda estadounidense que no tenía presencia entonces en Tiendas La Polar y que por lo mismo se allana directamente ocho sucursales con las bodegas para que estas no puedan seguir siendo comercializadas directamente en las tiendas. Nosotros recorrimos Tiendas La Polar acá en Santiago Centro, al menos de las dos, una ubicada en Paseo Puente y otra ya directamente en Paseo Ahumada. Ya han salido de circulación estas prendas de esta marca deportiva. Sin embargo, todavía sigue la duda. Hay más ropa que se esté vendiendo en situaciones que podría ser no original a lo que compete, por ejemplo, en su estilo calidad y lo que podría también verse reflejado en la duración que tiene esta prenda, que era lo que comentábamos nosotros también con la gente. ¿Qué les parece si antes pasamos a escuchar parte de las declaraciones de carabineros con respecto a este allanamiento, lo que se logró incautar y por lo mismo cómo va a seguir esta investigación? Una noticia de último minuto que a eso de las doce y media del día ya se pudo conocer con la incautación entonces de más de 600 prendas de una marca estadounidense que se estaban vendiendo ropa falsificada en la multitienda La Polar. La CIL de la zona metropolitana recibió una denuncia de una reconocida marca deportiva donde indicaba que una tienda del retail estaba efectuando la comercialización de estas especies, las cuales no eran originales, sino que eran falsificadas. El día de hoy se llevó a cabo la diligencia por parte del personal de la CIL de la zona metropolitana, realizando la incautación simultánea en ocho tiendas del retail en la comuna de Santiago, logrando incautar estas especies, las que finalmente fueron avaluadas en 18 millones de pesos. Claro, un hecho, Claudio, que ocurre el día de ayer, pero la información la entrega a carabineros durante esta jornada. Sabemos que muchas veces se tiene que trabajar con bastante hermetismo para el éxito de la investigación en un hecho de estas características, especialmente, porque si es que se conocía que se estaba allanando una de las bodegas, era muy probable entonces que hubiese una reacción en otro lugar. Y es por eso entonces que se realiza esta serie de allanamientos al mismo tiempo, el día de ayer, y durante esta jornada se entrega la información de manera oficial con un balance de lo que ha ocurrido. En un hecho, Gonzalo, que obviamente llama mucho la atención por lo que Claudio nos decía, ¿no? Estamos hablando de la marca de ropa deportiva Under Armour, que denuncia la existencia de prendas de su compañía cuando no había ningún tipo de contrato o negocio con esa tienda del retail. Por lo tanto, era bastante evidente que en algún momento iba a llamar la atención y iba a encender las alertas. Sí, bien llamativo todo lo que ocurre, porque una marca conocida, Under Armour, y la verdad es que no estamos hablando de una venta informal, no estamos hablando de un persa, sino que estamos hablando de una empresa de retail que sí, ha tenido y ha hecho noticia en el pasado por otros problemas, pero uno imagina que si venden una marca, saben perfectamente que deben tener una representación, un contrato, un permiso, al menos, entonces es bien llamativo lo que ha ocurrido. No tengo recuerdo de que haya pasado con otra tienda grande. Sabemos, Gonzalo, y ha sido un tema y todo un desafío, además, para las grandes marcas, no solo de ropa deportiva, sino que de distinto tipo a nivel internacional, porque la falsificación es un negocio muy, muy lucrativo. Hay, además, expertos en el tema que hacen copias muy, muy bien hechas, de muy buena calidad, que son difíciles, además, de detectar, pero que normalmente son comercializadas a través de canales más informales, a través de plataformas de tiendas más pequeñas, a través de redes sociales, ha sido materia de investigación en el último tiempo. Pero, como tú decías, es muy poco frecuente, y no lo recordamos, Claudio, que haya sido detectado en una tienda de retail de estas características, una tienda que tiene presencia en distintas partes del país, y, como decía Gonzalo, que además ha tenido una historia de escándalos por otras razones, pero que ha estado ahí en el centro del escrutinio público, ¿no? Sí, sí, de hecho, ese es parte de los detalles que se conocieron recién, porque este es un allanamiento que, informó Carabineros de Chile, se está realizando desde las 12 del día, va a durar, ha pasado las 2 de la tarde, más o menos, es el detalle que se conoce, que hasta el momento son 8 las bodegas de las multitiendas La Polar. Son bodegas, todavía no son tiendas, y eso sí, lo que se busca es evitar a toda costa que las prendas sigan llegando a las tiendas, no solamente acá en la región metropolitana, sino que Tiendas La Polar tiene sucursales, bien digo, a lo largo y ancho del país, por lo mismo también esta podría ser una investigación que se va a extender a otras regiones. Recientemente, bien digo, comienza acá en la región metropolitana, con 8 bodegas que comienzan a ser allanadas y que se allanan directamente, más de 600 productos entre ellos, como yo les decía, directamente de la marca deportiva, muchos de ellos buzos, polerones, poleras, pero que ahora se busque que podría seguir aumentando, una cifra que nosotros también, por lo que yo les comentaba en el reporteo, nos pudimos percatar que ya han salido de circulación en alguna de las tiendas de acá de Santiago Centro, eso sí, tiene otras sucursales, por ejemplo, en San Bernardo, en la Florida, en otras comunas de la región metropolitana, las que definitivamente también deberán ser fiscalizadas para ver si es que está saliendo de circulación este producto, una marca deportiva que estaría vendiendo entonces, por parte de la multitienda nacional La Polar, ropa falsificada directamente. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar parte de las declaraciones que hay con respecto al fiscal? El fiscal que lleva esta investigación y cuáles van a ser los siguientes pasos que va a tener este hecho, un hecho que por lo demás también va a seguir de la mano con la Bocar para poder analizar los productos, poder analizar, por ejemplo, cuál es la procedencia de estas poleras, de estos buzos, si es que cumplen con los protocolos y si es que cumple también con esta originalidad que debería tener con la similitud igual, la original 100% a la marca estadounidense que ellos supuestamente comercializaban de manera íntegra y original, que era lo que entonces se descubre, que no era tan así. Pasemos a escuchar parte de lo que comentó el fiscal. Se logró incautar una serie de prendas de vestir de la referida marca, las cuales van a ser remitidas a La Bocar para su análisis de rigor, esto es verificar si efectivamente son falsas como lo ha denunciado el representante de la marca. Nosotros también vamos a continuar desarrollando diligencia toda vez que tenemos también información y noticias de que en distintas regiones del país pudiesen estarse practicando también una comercialización en términos similares en distintas regiones del país. Sí, casi 700 prendas incautadas entonces, 57 polerones, 257 poleras y 366 pantalones de buzo fueron lo que se pudieron incautar en los allanamientos simultáneos, 8 allanamientos simultáneos a las bodegas La Polar el día de ayer, entonces, que preocupa definitivamente porque solamente lo que comienza acá en la región metropolitana que se podría extrapolar en otras regiones del país o una multinacional que tiene presencia en regiones pero que por lo demás entonces continúa una larga investigación que va a ser derivado por la Bocar, por la Fiscalía para poder determinar a presuntos responsables y por qué estaba ocurriendo eso, hace cuánto tiempo se estaban vendiendo y comercializando prendas falsas de esta tienda estadounidense que tenía presencia acá en nuestro país. Quedan varias preguntas ahí que son importantes aclarar. Gracias por tu informe, muy buenas tardes. Buenas tardes.